Vengo con la empresa NADUR, una empresa de tratamiento ecológico de aire y agua. Somos originarios de Zamora. Es una empresa que lleva ocho años atendiendo a todo el sector alimentario... ...con grandes problemas que hay en el agua, la potabilización de aguas municipales... ...y en el sector alimentario. La feria la hemos encontrado muy floja este año. Es el primer año que venimos a la feria aquí a Guijuelo, pero esperábamos algo más de ella. Hemos visto que el sector cárnico no ha visitado prácticamente la feria. Los visitantes no han sido visitantes profesionales. Y bueno, no podemos todavía valorar el impacto que ha tenido... ...porque nosotros es el primer año que acudimos aquí a esta feria. Sí que es cierto que hay un gran sentido de que hay problemas en el agua... ...debido a que las aguas están muy contaminadas con nitratos, arsénicos, floruros. Pero hasta ahora no se están dando cuenta de que ese problema está existiendo en la realidad. Se intenta tapar con otros medios. Estamos ofreciendo unos equipos de ósmosis que nos están dando un agua totalmente pura para el uso de la alimentación. Y bueno, estamos intentando que todo el sector cárnico aquí en Guijuelo sepa que existen estos procedimientos. La organización muy bien. Yo no tengo ninguna queja. Los pequeños problemas que han surgido se han solventado enseguida. Y nos han ayudado muchísimo puesto que nosotros empezamos a conocer la feria el viernes anterior al certamen. Entonces, para mí han funcionado muy bien. ¡Suscríbete al canal!